Muchachos, disclaimer, ironía, disclaimer, broma Viste que en Twitter intentaron funar a Tommy porque te grito, le empezaron a llamar prepotente y mal educado porque te grito XD Si, ya lo vi Y también, también de nuevo conmigo, ay Dios La que estoy pasando en los últimos días es Es increíble Ahora entiendo como se sentía Huesco el Cualeán todos los días Te callo un boliviano, de eso no se vuelve puta gorda No se vuelve Guibel, me delindo absolutamente de todo lo que hagas en internet a partir de ahora No quiero saber nada No te conozco, no te topo No sé quién es Lo de los viernes es trabajo y solamente trabajo Esto es trabajo, amigo Nada más que trabajo Pido perdón por ser absolutamente el tipo más fachero de todo Twitch Pido, me disculpo por eso Me disculpo por eso A ver, vamos a empezar por partes Sí, sí, sí Bueno, nos falta nuestro bolivianito Que ahorita andaba muy a estar del cabrón Y muy agresivo Ah, mira aquí está Ah, no, sigue No nos grites Tomi, no nos grites El único que se papeó fue Tomi, ex uruguayo Perdón, perdón Boludo, ese clip es literalmente cine En el cine, amigo Yo iba a querer algo y Tomi ¡Cállate, Guibel! Además cierra el puño como con bronca Yo como Bro, tranquilo Fuera de jodas y me sentí mal después de eso Luego me vi un anime y se me pasó Yo no me ofendí O sea, yo lo tomé como un caga de risa Y hay gente que está ofendida diciendo Tomi es una mala persona Boludo Están diciendo que Tomi es agresivo Por cómo te trató la llamada, amigo No te lo puedo creer Razón no les falta, así que Es que, a ver, me sorprende que no haya salido alguna loca Diciendo de que Guibel Digo, que Tomi es agresivo Que golpea a la novia Porque en este clip ¿Cómo le grita a su amigo? No, 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 sí sacaron eso ¿Se acuerdan que en una tertulia Ustedes dijeron que harían Si encontraban a su pareja siéndoles infiel? Y yo dije que la madre Yo me divertiría Gracias por su suerte Vos, yo que cargué con toda la puna Dos días Ciendo tendencia con más de 3 mil Tweet puteándome Tomi me grito Tartaja se comió mi gelatina Pero bueno, vos eras el amigo del Pekas O sea, era tu amigo, no nuestro Hijo de puta Lo peor es que le pregunté a mi vieja ayer ¿Vos te acordás del Pekas? Me dijo, sí, ¿cómo no me voy a acordar? Si a veces ibas a la casa Ibas a jugar con él y con otros amigos más Y le digo, sí, bueno Puff, nene, lo siento, sí ¿A qué pasó? Y además fue, literalmente Yo ni sé por qué entré Simplemente, estaba aburrido Y me pareció No, dice Vamos a jugar un poco Mira, Givel Míralo por el lado positivo Eslans 2024 Givel Streamer Revelación O clip del año O clip de la Toteándote Ese tiene, a ver Ese tiene que ser el mejor clip Ese tiene que ser el mejor clip Bueno, vosotros estuvisteis en Tertulia con Javi Pero durante la funa ¿En qué momento del día os encontró Todo este Toda esta situación Esa es una mi psiquiatra ¿Por qué? Sí, porque cuando pasan cosas así Tengo que hablar con ella La llamo y me dice ¿Qué pasó? Le digo Y mirá Una citación de salió En serio Me dice ¿Qué hablamos? Le dije A ver Yo conté una anécdota Y ahí estuve horas y horas Hablando con ella Y fue Fue un tema complejo ¿De verdad? ¿O nos está boludeando? ¿En serio? Vale, vale, vale Es que yo ya no sé qué creerte Ajá, sí, o sea No sé si me está tomando el pelo el cabrón Creo que tienes que empezar a desarrollar una Una seña o algo, Gible Para que nos demos cuenta Cuando estás bromeando Y cuando no Esto, cuando hago esto Es real Así que Es real Pasó Pasó Es real Pasó, ocurrió Pasó Vale No, con los dos Tom y que parece otra cosa Lo sabe desde hace tres años Y mis amigos también Yo estoy medicado contra la depresión y la ansiedad Está bien Sí Pero se puede hacer bullying No te forjaron bien No te dieron lo necesario Me parece chiquito Me faltó un poco más de forja La piña que le metieron al Cesarín Te la tuvieron que haber metido a ti Exacto Te merecía a vos la piña Qué hijos de puta Y ustedes se la salvaron Porque ustedes se comían una de cortada Tranquila Yo Yo me salvé Salí en Cell En Nauter En Javi En los clips de Twitter Salí en todos lados Sí, pero ¿a quién puteaban? Yo dije ¿A quién puteaban? A todos Sí, sí, sí Sí, sí ¿A quién le daban más? Sí ¿Quién agarró? A Gible Me tocó más a Gible Sí, sí Literal Si yo no hablaba ayer Tú te la comías toda Ay, qué raro ¿Cómo? ¿Rico? Premio doble A mí lo que me dolió No sé Fue en Twitter Pero no sé quién lo puso Que pusieron Este Gible Tío Shur Y otros O sea, me metieron en el saco de Tommy No Se siente horrible Se siente muy feo Tommy Comprendo tu dolor Ahora comprendo tu dolor Exactamente Comprendo tu dolor Literalmente dije No, en la tertulia de Tío Shur Gible Y los otros Y yo que no entendía nada Porque yo dije Pero ese es el clip más suave que tenemos ¿Sí? A ver, amigo Amigo Cuando se pongan a investigar los podcasts Vamos a salir cada día en tendencia ¿Ah, sí? Cuando salga la anécdota del teclado cumbiao Dije, bueno No, no Y dejen que se viene lo peor Porque ahora Tenemos TikTok